¡Suscríbete! Ni ninguno de los directos Así que nada chicos Vamos a la partida ¡Adiós! Tenemos el arco Tenemos 10 flechas Así que Este... ¡Uh! Casi lo tiramos Tiene que estar a nada de vida Al igual que el compañero Que está aquí Mira La chita Tenemos armadura Armadura casi completa Más flechas Bien El otro arco No necesitamos arco Pero bueno Mira, mira, mira Mira el compañero aquí En la construcción casera Vamos a ver si nuestro amigo De aquí se intenta Intenta hacer la construcción Lo tenemos Abajo amigo Bien medido eso Bien, bien medido A ver Es que Me da rabia Porque perdimos la partida Esto tiramos Este lo bajamos De aquí arriba Hostia ¿What? Caíte, ¿no? Oye amigo Que te tires un poco, ¿no? Ah Creo que tengo lag Puede ser No, no tengo lag No, pues el que tiene lag Es el que está aquí Ahí está Otro mapa afuera Bien A ver Nos ponemos estos aquí Ya nos queda más que una flecha Así que Hostia ¿No tenemos bloques? Sí, tenemos bloques Perfecto ¿Dónde vas? 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 No sé qué hizo Pero Tenemos comida No tenemos comida Así que Estamos Estamos muertos Ya Hostia Que flechazo No puedo llegar Digo, tengo bloques Pero Si te soy sincero Prefiero defenderme Está bien Tenemos 37 flechas todavía Así que El chico va a tener que construir Porque yo no pienso construir A ver Estaba bastante herido Así que Vamos a hacerle el camino No tengo para recuperar Esto es una poción de veneno Así que vamos a tirarla ¿Dónde vas compañero? ¿Dónde vas? Ahí está En fin No sé si sabes Que te voy a matar No sé qué No sé qué hace Es que no tengo ni que ir hasta allá Porque lo voy a matar El problema es que no tengo comida Y la comida Y la comida es importante Así que Como no vaya A la isla El problema es que ¿Cómo le ¿Cómo vayamos Para ganar esto chicos? Tengo enderpearl Pero si no me puedo recuperar La vida Bueno Podría Podría intentar Hacer esto Y venir a esta isla Coger un hacha Mejor No tienes arco No tienes arco Ah compañero No tienes arco Compañerito Amigo mío Bien Comida Bien Comemos un poco Así recuperamos La vida Ok 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 Me gusta esto Eh ¿Qué más opciones Vamos a tener? Car Car Cargante Con las flechas Hombre Se las estoy pegando todas Así que No sé que intentas Bueno Hacer lo que intentas Así que Voy a tener que usar Un poquito de protección Para mí ¿Qué dices loca? Ah Que pare de las flechas Venga Claro 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 Amiga Claro Claro Amiga Tengo que pegarle una flecha Para quitarle la manzana Ahí está ¿Qué haces loca? ¿Que el perro te va a atacar? Le acabo de quitar otra manzana de oro Ok Vamos a hacer esto Bien 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 La tenemos La tenemos La tenemos Te tengo Bien Partidita ganada Y con 4 kills 5 Si 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 Y bueno Chicos Va a empezar la partidita Así que Vamos a ver Si tenemos Un poquito De suerte Y conseguimos algo Tengo el kit del arquero Y estoy a puntito De conseguir suficiente moneta Para sacar otro kit Así que Bueno Vamos a ver Que tenemos cerquita Vamos a una chica gamer Por ese lado Si no me equivoco Es que hay un Exactamente No No verifique bien el cofre Espada Flechas Bien Me voy con las flechas Las flechas son interesantes Y tenemos bloques Esto era todo De lo que necesitaba Ya no necesito más nada Vamos a salir De aquí Vamos a ver Si a alguien Se le ocurre Construir un poquito Podemos esto Para acá Esto para acá Las flechas aquí Y con esto Tenemos aquí Suficientes bloques Para construir Nos Algo Vamos a ver Si tenemos suerte El deallano Nos está viendo Así que Construimos Que eso es lo que Tenemos que hacer Vamos para acá A ver Tiramos a uno Bien Madre mía Que armadura Tenemos ya Tenemos armadura completa Tenemos un montón De flechas Uy Me acabo de poner nervioso Con todo lo que acabamos De encontrar Si les soy sincero Tenemos aquí Un montón de huevos Para tirarles Objeto especial Perro Click para generar Perro Si podemos generar Un par de perritos Perritos Son muy buenos Así que Vamos a ver Tenemos aquí Comidita Tenemos De todo Los perros Te atacan A ti mismo Así que Hay que tener Cuidado Porque como Le pegas Una flecha El legolas Me dicen Que flechazo Nene Que flechazo Uno muerto Quedamos Tres jugadores Queda ese Que está ahí Queda este Que está Al otro lado Que lo vamos A tirar Ahora Mira Se lanzó A la otra Isla Bien Pues vamos A construirle Porque está Yendo A por el otro Vamos a ver Si tenemos Un poco De suerte No sé Si tengo Puntería Suficiente Para darle Ok Me acaba De ver Lo cual No es nada Bueno Lo único El único El único Problema De aquí Es que Este perro Me va a causar Que me maten Probablemente El otro No tiene suficiente Puntería Para matarme Estoy casi seguro Estoy suficientemente Lejos Para estar Protegido Y este Está yendo A por el otro Así que Vamos a venir Aquí Uff Uff Ahora si Esto se puso Ahora si Esto se puso Serio Ahora si Esto se puso Serio Flechazo Y se la pegamos Huevo Bien lo tiró No hay isla Para este lado Esto es un problema Esto es un problema Porque la otra persona También tiene arco Y obviamente Yo Yo él Intentaría Construirme Para mí Porque soy el Ok Lo acaba de tirar Así que queda Queda este Que probablemente Sea hack Por lo que acabo De ver En el chat Y por lo que acabo De ver Como lo empuja Poción Ok Tiene escudo Tiene espada De diamante Lo cual nunca es bueno Él tiene arco Así que voy a dejar De tirarle flechas ¿Qué debería hacer? Construir al medio Construir al medio No Debería construirme Aquí Algo para Protegerme un poco Sí Porque me voy a intentar Tirar flechas Así que vamos a tirar Vamos a hacer aquí Una protección Mínima Ok Se va a ir Se va a ir Se va a ir Me parece correcto Lo que se está haciendo Muy bien Bien medida La flecha Bastante espacio De hecho Creo que llego Creo que llego Con un bloque más Puede que llegue No 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 Y bueno chicos Luego de aquel fail Que acabamos de tener Pues bueno Me he decidido Aquí Ya tú sabes A redimirme ¿Y cómo se redime Uno aquí? En este En este Mapita Hostia ¿Dónde vas Con esa hacha Compañero? ¿Dónde ¿Dónde vas Tú también Con esa hacha Compañero amigo Amigo mío? Es que tengo Mejores cosas Que tú El problema Es que Tengo que Equiparme Todo esto No sé Qué hace Este tonto No sé No sé No sé No sé Este no sé Qué hace Vamos a Redimirnos Un poco Tiramos ¿Qué ¿Qué Tengo que hacer Y loco? ¿Qué Hay dios Santo bendito? Bueno chicos Próxima partida Una de piratas Estas suelen tomar Bastante Tiempo Así que Vamos a ver Cómo se nos da Vamos a ir Hoy no vamos a ir Al rush Porque Mira ¿Por qué? Porque tenemos aquí Nuestro pantaloncito Vamos a vigilar El que es de la parte de atrás Ok Tiene armadura Así que Ok Tenemos aquí A nuestro amigo No vamos a hacer team Con nadie No sé por qué Me acaban de pedir team Pero bueno Poción de velocidad Me gusta Esto puede significar Alguito No es mucho Pero bueno Subimos aquí Para evitar que nos maten Uh Botitas Bien 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 Y bloquecitos Bien Me gusta Me gusta Lo que estoy viendo Crasteamos bloques Esta puede ser Mira 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 Tenemos a un vecino De aquí Con flechas Que las está malgastando Por alguna razón Que desconozco Tenemos ahí Un compañero ¿Para dónde vas? Compañero amigo Te voy a poner El culo Tieso Así que Uff Me olvida que tengo puesto La rapidez esta Y voy Que me las pelo Está recuperando vida Así que probablemente Hombre No me vas a tirar con huevos Y este ciego Así que No está bien No pasa nada No pasa nada Te van a tirar amigo Y si no te van a tirar Yo te voy a matar Con la flecha Así que Bueno Tengo un hacha Tienes mejor equipo Pero yo tengo mejor arma Así que Fianza Vente papá Vente Claro que sí Vente Kevin Vente A ver Tomamos la manzanita Es retrasado Porque no se acaba De dar cuenta Que acabo de comprar Acabo de tomarme Una manzanita Ok ahora viene Ahora viene Ahora sí que viene Después me dicen hacker Pero es que Es malísimo Ah Bueno Es malísimo Es mejor que yo Porque me mató Pero bueno chicos Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Chicos Lo vamos a dejar por aquí Vamos a ponernos el F1 Vamos a salirnos del spawn El F5 Nos vamos por aquí atrás A despedir el video Que hoy sí que sí chicos Hoy sí que sí Muchísimas gracias a todos Por ver este video Espero que les haya gustado Subí fail Hay victorias Hay fails Bueno Espero que les haya gustado Yo Eres un manco Si lo sé No me lo tienen que decir Muchísimas gracias a todos De verdad Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós No me lo tienen que decir